Hola mi gente, seguimos entre la teto y yo y hoy tenemos algo especial. Hoy nos van a preparar el llamado pan mataniño, mi gente. Este es un pan bien, bien codiciado por todos los salvadoreños y también los cubanos, porque a mí me encanta también. Aquí tenemos con nosotros a Mataniño, mi gente, el bailarín. Mataniño, ¿cómo tú preparas el pan? Prepárame un pan rico de hecho, Mataniño, a ver. Le vamos a hacer uno de carne rico a la teto, porque se lo merece. Ahí estamos. ¿Cómo? Echamos la carne primero. Ajá, ahí echamos la carnita. El pan se está tocando. Exacto, esto está el pan, mi gente. Es en un tostador natural. No, espera. Ahorita. La carnita primero. Un pan calentito, mi gente. Lleva carnita. Ajá. Debo ponerme acá atrás. Debo ponerme acá atrás. Debo ponerme acá atrás. Debo ponerme acá atrás. Pues lleva carnita, lleva jamoncito. ¿Qué más lleva? Lleva carnita, jamón y lleva churquido preparado. Churquido. Lleva mayonesa, salsa dulce, pepinesa macornic y pecho rallado. Ahí está. Y esto se llama aquí, mataniños originales. Mataniños originales. Mataniños originales. ¿Por qué le llaman mataniños? ¿Por qué ese nombre? Es una anécdota de que se trata de hace como unos cuarenta años, viene de Santa Ana. Es una anécdota que alguien le puso mataniños. Es como un sobrenombre, como un apodo que le pusieron al pan y así le quedó. Verdad, no es porque haya hecho algún daño o algo, no, nada que ver. Según la historia, alguien dijo, denme un mataniño. Y le quedó el sobrenombre. ¿Qué está? Vamos a probar entonces, Rico Mataniños, mi gente. De este bailarito, ya ustedes lo conocen aquí también, en la TESO, porque ganó en una competencia de baile, mi gente. Y aquí está. Humildemente. Ahí estamos. Venga, ahí, manita limpia. Rico, ¿cómo se llama esto? Se llama Custido Preparado. ¿Custido Preparado? Está cocido, lleva vinagre, lleva zanahoria, lleva cebollita poca. Cebollita, cebollita. Echamos la salsa dulce. Una salsita dulce. ¿Es quechup? Sí, quechup. Quechup. Mayoneza preparada casera. Mayonezita preparada casera. Lleva cilantro para el sabor. Ahí estamos. Pepinesa macorme. Pepinesa, la papinesa que lleva. Es pepinesa macorme, de la que le echa la hamburguesa. Es una pasta. Es una pasta que se le echa la hamburguesa. A la hamburguesa, sí. Echamos el queso. Quesito bien sabroso. Arrayado. ¿Es quechupado hoy? Sí, ¿cómo no? Bien sabroso. Claro que sí, patrocito. Con mucho gusto. A la gente le gusta mucho, mi gente, este mataneño. Este mataneño es un pan bastante conocido aquí en El Salvador. Es popular. Es muy popular. Y realmente es rico y es sabroso. Lo calentamos medio. Para que vaya calentito. Porque aquí tiene su cocinita de carbón donde se está calentando mientras él está preparando. Muchas gracias, señorita. Ahí está. Muchas gracias, señorita. Este es el de la tecla. Ahí le estamos. Ya le damos. Se ve bien sabroso. Mira este día el bicho. Chilito. Chilito. Jalapeño. Chilito también. Es jalapeño preparado. La alegría es el oro del alma. Sin alegría no somos nada. Así es, miren. Bien bonito que se ve este mat. Mírenlo. Mírenlo. Mirenlo aquí mi gente, este es el famoso, míralo para que lo puedan ver, este es el famoso mataniño, un pan sabroso, vamos a probarlo, a ver, a ver a que sabe, vamos a probarlo, exquisito mi gente, exquisito, pues aquí se repara el mataniño, aquí en el Tampadol, así que, no rico, me van a ir a morderlo otra vez, no, me voy a morderlo otra vez, pues nada mi gente, aquí seguimos, gracias. Las mataniñas mi gente, este lindo mataniño, y por supuesto también, trabajador, porque hace unos mataniños bien sabrosos, así que esto es el teleteto y yo, nos vemos, pero nos vamos mi gente, gracias, viva los suscriptores del atesto, eso, viva.